Hay situaciones de enfermedad que se nos van presentando. Alguna vez en otra oración de la noche te decía y les decía que debíamos orar por la muerte, pero por la muerte diaria, esa muerte que va llegando día a día a nuestro cuerpo, se nos va llevando pedacitos de salud, se nos va llevando pedacitos de vida. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a que le entreguemos esta necesidad a nuestro amado Padre. Señor, te acercabas y tocabas a los leprosos sin miedo de contagiarte porque tenías la certeza de darles la sanidad. Hoy te pedimos, Señor, sanidad. Te pedimos que en esta noche pases tu mano poderosa, tu mano sanadora por nuestro cuerpo. Y qué bueno si puedes poner tu mano derecha en ese lugar que deseas que el Señor toque. En ese lugar que necesitas que el Señor toque y en fe pedirle, Señor, haz tu obra. Tócame, Señor. Tócame como tocaste a esos leprosos, como tocaste al ciego. Manda, Señor, solo con una palabra también lo puedes hacer. Manda a que mi órgano, a que esa parte de mi cuerpo, que tú bien conoces, que está deteriorada, se mejore, si es tu voluntad. Ayúdame, Señor, a sobrellevar esta enfermedad. Ayúdame, Padre amado, a encontrar sentido a pesar de esta dificultad en mi salud. Te pedimos por los enfermos de cáncer, Señor. Sabemos que es una enfermedad dolorosa, que conlleva tratamientos dolorosos. Dales, Padre amado, a aquellas personas que están atravesando esta situación de enfermedad, fuerza, energía. Ayúdalos a seguir adelante, a seguir luchando, teniendo la certeza de que tú vas con ellos. En esta noche, Padre, regálanos tu amor, tu paz, tu bendición y la certeza de que mañana, al despertar, continuaremos de tu mano, cargados por ti, por ese buen Dios. Amén. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor Hoy tu nombre es más que una palabra Es tu voz que resueña en mi interior Que me habla en el silencio ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor Señor, con tu mirada Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Me has seducido, Señor Gracias por ver el video